Cuando llego de sorpresa, mis yernos hacen una cara, pero cuando les preparo mis recetas, quedan encantados. Y vean cómo queda la cocina. Para eso está Acción Crema. Con Acción Crema, basta una untadita y sus ingredientes concentrados arrancan hasta la grasa más pegada. Con Acción Crema, nada de grasa ni aquí, ni acá. Ahora voy a sorprender a mi otro yerno. Acción Crema, máximo poder contra la grasa. Acción Crema, máximo poder contra la grasa.